Presentarles, si les indiquen ustedes, presentarles a Adán, si me dan un minuto por favor, presentarles a Adán Allende, es un joven actor, me pasan de la mano por favor, es un joven actor, hijo de Tigre Pintito, y la verdad, lo he visto hasta ofrecer discos de su papá, y porque tiene una gran mamá, otra María, una chista María, que la verdad es que tiene unos maravillosos padres, que ha sido un joven ejemplar, y un público que ha luchado, y que pues lleva una gran escuela, la de sus padres, así que el aplauso para este joven actor, Adán Allende, una gran escuela. Muchas gracias por la aceptación, que la película María, es una gran fortuna, reproducir y dirigir, para mi hijo Adán, ha ganado ya cuatro premios internacionales, lo cual me emociona y me promueve, porque el mensaje del amor debe ser un mensaje que todos nosotros debemos mantener vigente, al igual que debemos mantener vigente también el amor por nuestra música mexicana. Tuve la gran fortuna de componer, con mi hijo Adán, una canción que se colocó en los primeros lugares, que sigue teniendo 280 y tantos mil hits en internet, una canción que compusimos él y yo para la novela Esperanza, El Corazón, la canción se llama... Muchas gracias, ¿no se hacen mi favor? Sí, vamos a encantarles, porque qué mejor que decir gracias, encantando. Mientras, mientras, el mariachi se pone de acuerdo con el tema, quiero que tú le entregues a dar este reconocimiento. Con mucho gusto. Y dice lo siguiente... Dice, la profesión popular de Canarias Plaza de las Estrellas otorga el galardón especial y honor al actor Adán Allende. Por su magnífica actuación en el papel de Efraín en la película María. Canarias Plaza de las Estrellas le otorga este galardón especial y honor al actor Adán Allende por su participación en la película María. ¿Qué? Y ahora sí, para las fotografías, padre e hijo. Ahí están. Los dos, por favor. ¡Seguro! 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 ¡El lado izquierdo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí está la cámara! ¡Seguro! Y ahora vamos...